Hey muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal hoy en este video les voy a recomendar una super aplicación de dibujo ya muchos de ustedes me habían preguntado porque he subido dibujos en los cuales no he hecho dichos dibujos con Medivampine y bueno algunos de ustedes ya se me han dado cuenta y me habían preguntado que aplicación era esta que si es mejor que Medivampine que porque la he reemplazado y bueno este entonces quería compartir con ustedes esta super aplicación la cual ya tiene mucho tiempo en la pre-store pero ha tenido durante un buen tiempo sus actualizaciones y la verdad que esta muy genial entonces para empezar esta aplicación se llama Autodesk Sketchboot para Android también está disponible para Windows también para IOS y para lo que sería Android también este y voy a compartirles con ustedes las características de lo que yo le he podido usar las características de esta aplicación y para que ustedes saquen sus conclusiones y puedan este darle su buen visto y puedan decidir si es mejor o no que Medivampine bueno para empezar la aplicación la aplicación se encuentra gratuita en la pre-store pero con viene con este con funciones premium estas funciones premium son unas funciones extras las cuales si tú quieres utilizarlas vas a tener que pagar este ya actualmente utilizo la aplicación tengo todas las funciones este tengo las funciones premium este vamos a ver las funciones gratuitas y porque es ahorita mismo una de mis favoritas aplicaciones bueno vamos este con lo que la hace una de mis favoritas esta aplicación este tiene pinceles los cuales son las más parecidas a lo al lápiz a la pluma el marcador y al pincel sobre el lápiz puesto que las podrás usar en la tablet o en teléfonos es lo más parecido a tener una hoja y un y un bolígrafo o un lápiz puesto que los trazos son lo más parecido posible las funciones gratuitas espacio de trabajo de la pantalla completa la vas a poder la vas a poder utilizar toda este vas a venir con más de 10 pinceles predefinidos los cuales lo vas a poder este lo vas a poder personalizar y son lápices plumas de marcadores y otros más este también tiene la sensibilidad a la presión sintética un zoom de 2500 por ciento para controlar hasta los más mínimos detalles de tus ilustraciones y tu dibujo herramientas de simetría y transformación proporcional también tiene este un completo editor de capas de 16 modos de función solo vas a poder utilizar tres capas en lo que serían las funciones gratis y en las funciones prop o las premium serían este que vas a tener acceso completo a la biblioteca de pinceles con más de 100 pinceles plumas y marcadores los cuales vienen predefinidos un conjunto de pinceles sintéticos y difuinados vas a tener este acceso a la biblioteca copic de colores copic y también vas a poder controlar todas las capas y vas a poder crear cualquier cantidad de capas hasta que el almacenamiento de tu dispositivo te lo permita y también vas a poder este contener este 18 modos de función con herramientas avanzadas de selección también como selección de formas formas irregular y la varita mágica también tienes por último las herramientas de rellenos de degradado lineal y radiales algo súper importante de esta aplicación es que tiene compatibilidad con diferentes pinceles sensibles a la presión como son los dispositivos que vienen con stylus como los cuales serían la samsung galaxy no o también como los dispositivos de apple y vamos a ver este para los que serían los dispositivos de apple con ios tan este la compatibilidad sería con el apple pencil el wacom creative stylus 2 y para android sería el samsung galaxy no s pen y con el wacom company hybrid bueno creo que estos serían los datos más importantes de esta aplicación el dibujo que estás viendo en pantalla lo he realizado en mi tablet android en la tab 4 de 7 pulgadas no he utilizado stylus para ninguna de mis notaciones de las que están en el canal este y la este como ves en la pantalla solamente es un pequeño boceto puesto que esta semana no he podido dibujar he pasado con un gripe pero igualmente en el canal voy a seguir subiendo más contenido más dibujos y más aplicaciones recomendadas para ustedes este si que es primera vez que has visto uno de mis videos así que suscríbete tengo más dibujos en el canal y déjame tu comentario puesto que si quieres alguna otra aplicación o tú conoces otra aplicación que sea muy buena y nada chao nos vemos hasta la próxima nada no ¡Suscríbete!